En el 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible como una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino que contribuya a mejorar la vida de todas y todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que incluye erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una educación de calidad, consolidar la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la energía, promover el crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. Esta Agenda implica un compromiso común y universal a nivel mundial. No obstante, cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible y fija sus propias metas nacionales. Para abordar este tema en lo concerniente a Costa Rica, en la mesa principal nos acompañan la expositora Monserrat Espinaj Rueda, especialista y autora del libro Desarrollo Sostenible de la Editorial de la UNED, el rector de la UNED, señor Rodrigo Arias Camacho, como invitado especial, y el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Mario Castillo, quien a continuación nos dará las palabras de bienvenida y apertura de este espacio. Don Mario. Don Mario. Don Mario. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Cuando uno tiene frente un público tan joven, realmente se entusiasma. ¿Verdad? Muchas gracias por venir a esta convocatoria de la Universidad Estatal a distancia. Gracias. Me acompañan en la mesa principal Montserrat Espinaj, autora del libro que ya ustedes conocen sobre el tema que nos tiene hoy reunidos acá. Y desde luego que es para no solamente la fracción del Partido Acción Ciudadana, sino para toda la Asamblea Legislativa un gran honor tener con nosotros también al doctor Rodrigo Arias Camacho en su papel de rector de la Universidad Estatal a distancia. Me corresponde en mi rol de presidente de la Comisión de Agropecuarios, de Asuntos Agropecuarios y Ambiente, inaugurar esta actividad. Y es realmente un gran placer poder hacerlo. La Agenda 2030 para los Objetivos del Desarrollo Sostenible, más conocida como ODS, ha establecido objetivos muy ambiciosos. Y que para lograrlos se requiere de una acción muy fuerte, constante y concertada de los sectores privado y público. Su propósito esencial es un mundo libre de pobreza y deprivaciones. Un mundo más justo. Un mundo que respete los límites de la naturaleza. Debemos de reconocer que ningún gobierno, entidad u organización puede lograr los objetivos por sí mismo. Y que es por medio de la responsabilidad compartida que podemos contribuir colectivamente a la realización de esta Agenda para el Desarrollo de nuestra sociedad. Debemos de reconocer que los sueños de la ODS serán sueños que se perseguirán, pero que nunca se alcanzarán si no tenemos la capacidad de crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Debemos de reconocer que los derechos humanos. Si no tenemos la capacidad de promover las sociedades pacíficas, asegurar el acceso a la justicia para todos y respetar los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. Para ello debemos cambiar nuestra forma de pensar y colocarnos en el lugar de quienes están descartados. Y desde allí transformar nuestra economía, nuestras sociedades y el medio ambiente. Es muy importante que la región se movilice en forma articulada, en donde los foros como este nos unan para identificar desafíos comunes y las posibles áreas de cooperación a la nueva agenda de desarrollo. El diseño de las políticas públicas para la promoción del desarrollo sostenible depende de las bases sociales, geográficas, históricas y económicas de cada nación. Sabemos que América Latina y el Caribe son frecuentemente señalados como la región con mayor desigualdad a nivel mundial. Sin embargo, mediante programas, planes y políticas hemos logrado promover la reducción sensible y continuada de la desigualdad en los últimos 15 años, por eso debemos ocuparnos y proponer cómo actuar conjuntamente en las líneas siguientes que hoy serán tratadas por la especialista Monserrat Espiracha. Economía social y solidaria, responsabilidad social, agricultura sostenible, gestión del riesgo de desastres, producción limpia, indicadores de progreso social y educación para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. En la presentación de fondo de hoy se profundizará en los puntos anteriores. Pero en este momento yo quiero aportar brevemente desde la trinchera que me toca defender en la actualidad, el desarrollo agropecuario y el aprovechamiento sostenible de los recursos en esta área. Hay una afirmación que resume de manera concisa un propósito. No es posible alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible dejando atrás las zonas rurales y a sus habitantes. Cierro comillas. Esta es justamente una de las áreas claves donde habrá que formular políticas con capacidad de crear sinergias para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Según distintas agencias internacionales, durante el siglo pasado el paradigma del desarrollo estuvo fuertemente basado en dejar atrás lo rural y abrazar la urbanización y la industrialización. Los ODS, en cambio, proponen una nueva visión y contienen metas que solo serán alcanzadas si se revitaliza el papel de las sociedades rurales en el mundo contemporáneo y sus vínculos con el mundo urbano. Es necesaria una transformación rural socialmente incluyente y ambientalmente sostenible cuyos protagonistas han de ser los pequeños productores agrícolas. Para conseguir su creciente integración a los mercados, ellos deben contar con un marco institucional y económico favorable que les permita desarrollar todo su potencial. Hoy los vemos en las distintas regiones del país, una realidad dual, un sector agrícola muy competitivo orientado a la exportación, altamente tecnificado y al que el comercio le da muchas facilidades. Y la otra cara de la moneda, el sector de la agricultura familiar, quienes realmente alimentan a la población que carece de acceso a la tecnología, los mercados con limitado financiero, limitaciones de terreno y pocos incentivos para que las nuevas generaciones se mantengan atraídas hacia la actividad. De ahí que para llevar adelante el nuevo tipo de desarrollo rural necesario para el siglo XXI es fundamental impulsar transformaciones estructurales en las zonas rurales que permitan enfrentar múltiples desigualdades territoriales, económicas, de género y de etnia satisfactoriamente. Ya estamos viendo compromisos políticos con el señor ministro de agricultura en conjunto con las instituciones responsables de la mano con la sociedad civil. En otro orden de ideas, no puedo pasar por alto y hacer una pausa y reflexionar también sobre lo que tenemos que hacer para no dejar atrás a las niñas y a las mujeres en la implementación de los OEDS. Pues debemos trabajar junto a la academia, el sector público y privado para el diseño y la implementación de políticas que favorezcan la participación de las mujeres en el mercado laboral y se desarrollen políticas nacionales de integración, así como de protección social, modernas y especializadas. Ya voy a terminar. Hago un paréntesis para no aburrirnos. Hago un paréntesis para no aburrirnos.